Venga chicos, gente, vengan. Perfecto ahí, perfecto. Que el comentario la otra vez es que preñe una vieja. Es que la gente le pone mucha tiza a todo mejor. Impresionante. Pero bueno, miren, tan impresionante. A todos le ponen tiza. No, estoy bromeando. La mujer es el ser más maravilloso del planeta Tierra. Listo. Embaracé. Listo. Ahora por favor podemos ubicar aquí un poco la cámara así sea de este lado. Porque como la gente le pone mucha tiza a todo. Esto que está acá se llaman huevos. Ay, que no te comas un huevo porque te da el salmonellosis y todo. El otro huevo. Pa, 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 pa. Ay, que el challenge, el challenge del huevito y tal. Listo. Ay, ay, mucha tiza a todo. Enfócame por favor arriba. Ay, el challenge de comerse el limón. Listo, perfecto. ¿Dónde está la sal? Pongamos la sal. Mientras tanto yo voy contando alguna historia. Gente, estoy haciendo todo lo posible para enviar los contenidos, para subir los videos y demás. Le dije a una vecina. Vecina. ¿Cómo me le va? Miren, le ofrezco 50 pesos si usted me deja subir videos. Me dijo que sí, entonces me paro ahí en la esquina, subo los videos y demás. Bueno, estoy echando salecita al limón. Listo. Que el challenge del limón completo. Delicioso. Ay, que solo uno, uno, dos. Acércate por favor. Acércate. Ay, por favor, no tanto que me pegas con la cámara. Ay, por favor, ahí. Miren, esos son los huevos. Dios mío. Ay, que, que, que se come un huevito. No. Miren, ahí va. Ah, delicioso. Voy a poner tanta manía en las cosas. Muchísimas gracias. Les quiero presentar. Lo estoy viviendo. Les quiero mostrar a la niña, que está preciosa. Dicen, oye, Esteemar, pero... Esteemar, eh, se te ven bonitos los ojos. Pues van a conocer los de la niña, Dios mío. Son impresionantes. Son una belleza. Bueno, ahora continuamos. La niña, la preciosa hija del príncipe. El hombre más apuesto. Pedirple, papasote, Rambo, Matrix. La niña que todos quieren ver. Dios mío, miren esas piernas. Dios mío. No es una muñeca de trapo. Es de verdad, de carne y hueso. ¿Cómo la ven? Y aquí va. Bebé. Hola, bebé. Miren los ojazos. Dios mío. Son hombres blancas, señoras y señores. Y tiene las piernas largas. Más largas que... Un zancu. Y... Sonríe, por favor. Aquí, por aquí, niña. Por aquí, Dios mío. Mírenla, Dios mío. Dios mío. Ríete, por favor. Dios mío. Si ven que salió... Igual al papá. Así. Monita. Irresistible. Qué buen bebé. Imagínese que está cayendo granizo. Sonaba durísimo, pero miren cómo cae. Miren, nieve. Miren. Pero es que son unas piedras enormes, vean. Vean cómo cae. Impresionante. Ay, no, y salir es una locura porque... Uy, son como piedra, o sea, y cada vez cae más fuerte. Impresionante. A ver cómo se pone esto. Es la primera vez que cae granizo desde que llegué. Agat. Agat. Miren, se que estallase el zoológico. Sigamos. Sigamos para mostrar la vegetación. Salí a dar una vuelta con la pequeñita. Mírenla. Bebe. Y así allá. Quedan los oxos y demás. Pero así allá queda el zoológico. Y ven toda la vegetación, vean. Verde. Esas zonas, esas sombras tan bonitas que se generan ahí. Y pues hoy estoy dando una vueltica con la niña. Ustedes saben que cerca del zoológico hay como una especie de laguna. Véanla. Bonita, ¿sí o no? Pero bueno, no se puede bañar ahí ni nada. Pero mire estos paisajes, ¿no? Estos, estos, ¿cómo le llaman a esto? Un sendero. Muy bonito. Lleno de vegetación. Mariposas, flores, plantas exóticas. No sé, todo está muy bonito. Es que estoy grabando, estoy grabando la de trono de cristal. Entonces, estaba tomándome así. Trono de cristal, capitulo. Y también la de Candy. Candy, Candy, capitulo. Pero pues Candy, Candy no he podido hacer eso en estos días. Pero pronto les tendré Candy, Candy. Es que yo he tenido que ir a una vecina porque yo le dije, bueno, lo di 50 pesos mexicanos, wey. Pero si usted me deja subir mi contenido, entonces yo me hago en la puerta de ella. Puedo subir mis videos y demás. Imagínense que venden esa cerveza que se llama Gimador. Dice el Gimador New Mix. Vampiro tequila con sangrita. Entonces, supuestamente hay otra versión de esta. Pero es tequila. Viene así. Lo que sería mi París. La Reds. Pero miren. Es como si ustedes se tomara un tequila con el sal. Con la sal. Y con el limón. Es una combinación. O sea, el sabor me parece estupendo. Y yo no conocía esta bebida y creo que ya me enamoré. No sé si es una versión limitada. Pero espero poder probar la que sigue. Pero me gustó bastante porque a mí me gusta mucho el tequila. Y voy a seguir grabando la de Tron de Cristal, capítulo. Miren. Se durmió la angelita. Y para dormirla siempre le vemos vuelticas por aquí en la calle. Así con el cangurito. Quinc, 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 quinc. Y se duerme. Ahora. Hay que dormir la angelita. Señoras y señores, amigos y amigas. Este es nuevamente un día con su talentosísimo steamer varón. Como la... Entonces, renté a este lugar. ¿Sí ven? Ahí está el sol hermoso y demás. Y pues está un poco desorganizado porque acabamos de llegar. Estamos pasando las cosas. Afuera hay un patio, etc. Y si ven, si ven, si ven esa niña que está ahí dibujos de... Ojalá y vámonos. Entonces, yo les voy contando todo lo ocurrido. Lo que pasa es que... Ay, ¿se acuerdan las plantas que les mostré la otra vez? Esas plantas lastimosamente fallecieron. Entonces. Las llaves, ¿las tiene? Todo lo que me moré cultivando y demás. Sembrándolas. Fue en vano. Todo lo que le había puesto. Qué proteína, qué cáscara de huevo. Mejor burritos al potrero, por... Nos saluda su triple papasote. Ay, los engañé. Bueno, muchachos. Ustedes saben que yo siempre concluyo estos videos de alguna manera. Bueno. Muchísimas gracias a todos los que siempre. Apoyan, colaboran y demás. El día de hoy que estoy aquí en México. Tuve la posibilidad de... En primera instancia de arrendarme y demás. Gracias a un suscriptor que me hizo una pequeña donación. Muchísimas gracias. Sin embargo, también recibo pañales. Recibo leche. Dios mío. Bueno. Estoy bromeando aparentemente, pero en realidad de pronto recibo algo. Jojojo. Dejo los números para donaciones. Ahí en la pantalla. ¿Cómo la ven? Ja, 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 ja. Ustedes decidan. Bueno. Entonces. Estoy aquí en México. Se come mucho picante. La gente es agradable. El clima en donde me encuentro también es muy agradable. Diré que estoy en León, Guanajuato. Pero no digo más para estar en el anonimato. Todavía no he resuelto mi situación migratoria. Ahí vamos. Mucho complique. Aquí no puedo hacer absolutamente nada. No puedo sacar algún servicio. Sacar alguna plataforma. No puedo ni retirar dinero. No puedo ni crear ninguna especie de cuenta, ni de vínculos, ni nada. ¿Por qué? Bueno. Y para complementar. No puedo trabajar. Y no puedo hacer efectivamente nada. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Como les dijera. Sin vínculos. O sea. Como no soy de este país. O sea. No tengo absolutamente nada. Y ha sido un impedimento crear cada cosa. Hacer cada gestión. Cada movimiento. Complicadillo. Pero bueno. Ahí vamos. Uno que otro intermediario para. Que gestione por mí. Mientras me hago natural. O sea. Natural es quedarme aquí. Y obviamente. Ser mexicano. Como tal cabrón. Pero. Todavía no. Me falta hacer un. Una diligencia que me vale 1200 pesos. Supuestamente después de esos 1200 pesos. Si voy a relaciones exteriores. Entonces ahí me toca pagar como que 4000. O sea. Todo eso es dinero. Pero lo más importante para poder tener esta día permanente. Son los 1200 pesos. Hacer un proceso. Y demás. Pero bueno. Ahí vamos. Ya me acomodé. Hago todo lo posible por subir el video para todos ustedes. Ya saben. Con mucho cariño. O sea. Con mi tiempo. La dedicación para que tengan su contenido al día. No olvidarlos tanto. Ya saben como me encuentro. Pero. He estado subiendo contenido en. Allí anda una vecina. Allí enseguida. Tiene una tiendita. Entonces le dije. ¿Usted tiene wifi? Me dijo. Sí. Nosotros tenemos internet. Que no sé qué. De mega cable. Porque Telmex aquí no tiene coberturas. Que imagínense que estoy viviendo. Y es que en una colina. El príncipe de la colina. ¿Cómo la ven? Entonces terminé viviendo en una colina. Es una loma. Está retirada de la ciudad un poco. Más sin embargo. Me parece un lugar muy tranquilo. Y aquí todos los vecinos son solidarios. Hay un plan que se llama vecinos solidarios. Que ustedes saben que aquí. Toman la justicia a mano propia. Aquí un ladrón. Un ladrón. Uy madre. Y lo cogen ahí. Lo mejor dicho. Para que respete. Para que tarabas. Que Dios mío. Que tarabajar. ¿Qué es eso? De andar en las casas robando. Dios no. Así no se hace. No señores. Entonces eso me parece perfecto. Porque cualquier cosa que ve la gente anómala. Avisa. Ellos informan. Vía WhatsApp y demás. Y tienen todos los vecinos. Un silbito. Como un pito. No sé. ¿Cómo le llamen allá? Silbato. Pito. Bueno. Algún aparato para soplar. Y que haga. Entonces. Digo porque me ven en varios países. Entonces en todo se dice diferente. Es que aquí sí he tenido pequeños inconvenientes. Porque hace poquito fui al Oxxo. Y le dije al muchacho. Hágame un favor. Pues deme. Un cappuccino. Pero pues. Póngamele un pitillo. Por favor. Un pitillo. Entonces alguien que estaba al lado mío. Me dijo. No. No. Un pitillo. Un popote. Un popote. Un popote. Ah. Un popote. Bueno. El popote es el. El pitillo es para chupar aquí las bebidas. Y el popote pues aquí es igual. O sea. Pitillo. ¿No? Y en España se le dice. Pajilla. Y en mi país una pajilla. Dios mío. Es otra cosa. Ja. 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 El que entendió. Entendió. ¿Cómo la ven? Así es. Y nada. Pues. Mmm. El dialecto. El léxico. La jerga. El. El. ¿Cómo le llamo? El diálogo popular. Tiene otro nombre. Los modismos como tal. Entonces. Si se cruza uno con pequeños nombres. Porque por ejemplo. Fui a pedir un. Un banano. Un. Y aquí el banano. Aquí se le llama. Es plátano. Y para nosotros el plátano es el otro. El que viene madurito para fritar. Bueno. Pequeños inconvenientes y demás. Bueno. Pero. Lo que le digo. Los modismos. Hay palabras muy distintas acá. Para qué. No le voy a decir que no. Mucho picante. El picante puede llegar a cansar. Después de un rato cansa el picante. Pero bueno. No importa. Ahí vamos. Ja. Ja. La comida muy rica. Muy. Exótica. Deliciosa. Mucho condimento. Mmm. Todo bueno. Y pues. Estoy viviendo aquí. Pues aparentemente es cómodo. Vamos echando para adelante. Pero ahí vamos. Y. Pues como le digo. Me esfuerzo por subir el contenido. Pues no es. Al principio no estaba muy cómodo. La gente me decía que. Que. Que pasó conmigo. Que. ¿Dónde andaba? Que. ¿Qué? Pues claro. Andaba viajando. Andaba de parranda. No estaba muerto. Andaba de parrandes. Ja. Andaba de viaje. Como la ven. Esta vez. La migración. Si no me molestó. No me cogieron al body scan. Pásate al body scan. Hace un rato se cortó el video. Pero bueno. Tengo. Sé que tengo cinco minutos para hablar. Ya vamos a acabar. Cinco minuticos. No me tengo que demorar más de cinco minutos. Bueno. Ahí vamos. Entonces. Lo de aeropuerto. Ta ta ta. No me agarraron esta vez. Oye. Ven. Muchacho. Te vamos a llamar. Porque. Policía Nacional de Colombia. Eche. Pero yo no tengo droga. No importa. Es para el programa. Alerta aeropuerto. Válido para. Malditos. Bueno. No me cogieron ninguno. Porque no tengo nada. Que nada debe. Nada teme. Fui así todo orgulloso. Pero en la jugada. Porque lleva todos mis papeles. Porque uno no sabe. Pero esa vez la migración estaba suave. Estaban dejando entrar a cualquier tonto. Porque sí. Y yo llegué. Y yo llegué. Sí. Voy para tal lado. Espera un momento. Pero con qué motivo vas. Para qué dirección vas. Me tocó sacar todo el papeleo que llevaba. Pero bueno. La misma historia. El burro al trigo. Como la ven. Y nada. Pues. Las mexicanas aquí son hermosas. Y no puedo decir nada de las colombianas. O sea. De mamacitas. Pero. Ustedes saben que. A mí me gustan las mujeres de toda clase. Todo tipo de mujer. Bajitas. Chaparritas. Gordas. Altas. Feas. Cíclopes. Dios mío. Ustedes saben que uno con hambre. Yo como lo que sea. Papá. Yo como lo que sea. Recuerden que estoy bromeando. Porque fue al final. Ay. Ay. Le dijiste que la preñaste ahí. Tan machista. Que tatata. No. Estamos bromeando aquí. Estamos. O sea. Relájense. Relájense. Y. Pues. Todo muy bien por acá. ¿Qué les digo más? El clima es sensacional. Por aquí cerca. En zoológico. Es influyente. Pasa bastante turista. Eso es increíble. Como la fauna. La flora. O sea. Eso es increíble. Igual que Colombia. Aunque aquí. Pues. Es un país más monstruoso. O sea. Más grande. Más amplio. Veo que hay mucha oportunidad para la gente. Empleo. Lo que no veo en mi país. Ahorita. Por la situación actual. No la voy a mencionar. Pero. Uno sale a la calle. Al centro. Y demás. Y ve los letreros. Y no solo uno. He visto bastantes. He contado hasta 15 letreros. Se busca personal para tal, tal, tal. Para que atienda restaurantes. Para que atienda negocios donde venden ropa. No. Su cantidad. Donde hay tiendas de música. Y para todo. O sea. Aquí se ve. Lo impresionante. Yo dije. Ay. Vea. Hay oportunidades. O sea. No. Y vea. Hay gente que. Ofertas de trabajo por todo lado. Se suben los buses y cantidad de ofertas de trabajo. Salarios de 5 mil. 6 mil. 7 mil. Hasta 10 mil pesos. Sin tener título profesional. O sea. La gente. Aquí hay oportunidad. No los estoy invitando que vengan acá a sobrepoblar. No señores. Pero. Ja ja ja. Allá viene yo a sobrepoblar. Dios mío. Como las palomas y las ratas. Pero. Bueno. Ahí vamos. Todo muy bien. Y nada. Pues estamos cocinando. Así. Todo bien. Aquí hace bastante solecito. A veces cae granizo. Y pues de salud. Estoy muy bien. Solo que. Estoy un poquito afectado. Por la cuestión esta de. Mi situación migratoria. Y demás. O sea. Pues estoy. Después de los 180 días que tiene uno en el país. Para. De manera legal. Oficial. De poder quedarse uno en un país. Después de los 180 días. Me empiezan a buscar. Dios. Mío. Policía de México. Venga a sacarte. Porque te vamos a llevar para tu país. Cabrón. Hijo de la chingada. Dios. Mío. Y yo estaba en el baño. Haciendo tremendos actos de. Impurezas. Y yo con un dolor de estómago. Dios mío. Y la policía llamándome. Te vamos a llevar para tu país. Porque se pasaron los 180 días. Dios mío. Es impresionante. Ja, ja, ja. Son historias ficticias. Tranquilos. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Muchas historias por delante. Por venir. Gracias por el apoyo. Sé que tengo amigos verdaderos. Que están ahí. Me lo han demostrado. Esos son los amigos. Que valen la pena. Por los que uno debe luchar. Por los que uno debe interesarse. Y preocuparse cada día. Cómo está. Cómo me le va. Qué me cuenta. Cualquier forma. Apoyarlos. Yo considero que un amigo no es un. Banco. No es un cajero automático. Oye. ¿Me prestas? No. No tengo dinero. Ay. Entonces no te vuelvo a hablar. No. O sea. Son malditos. No. Así no es. Un amigo es para. Ser leal. Para contar con él. Para la amistad. Para el amor. Para todo. Dios mío. Y no son cajeros automáticos. Entonces. Recuerden que la amistad no se debe mezclar. Un amigo es un amigo. Es una luz. Ja, ja, ja. Pero sí. Muchísimas gracias a los verdaderos amigos. Que siempre han estado apoyándome. Desde que llegué aquí. Gracias. Saludos. Y recuerden que habrá mucho Candy Candy. Y también. Trono de Cristal. Y muchísimas más historias. Animaciones. Unas animaciones feas. Y otras bonitas. Y. Unas historias feas. Y otras bonitas. Y. Candy Candy. Libro bonito. Libro Candy Candy. Libro bonito. Libro Candy Candy. Saludos a Sophie Cruz. Que no me olvido la creída esa. La multicuenta de Sophie Cruz. Y. Muchachos. Hay mucho que ver y explorar. En el próximo día conmigo algo sacaré nuevo. Pero. Está muy bonito por acá. Para qué. Felicidades por su país. Está muy bonito. Y gracias por acogerme. Y ya me quedé acá. Y ya no me voy a ir. Lo siento mucho. Ha ha ha. 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 Ha 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 ha. Ha 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 ha. ¡Gracias!